Desde la sala de prensa, así explicaba José Mourinho, el derbi que su equipo tiene por delante. Ellos quieren aprovechar el buen momento que viven para intentar continuar ganando y principalmente para intentar romper con esa racha negativa. El Real Madrid viene de una derrota en campeonato, de un partido no bueno y seguramente quiere ganar y mantener esa racha. Me parece a nivel futbolístico un momento bonito, un momento interesante. Un derbi es un derbi, da igual la situación. La temporada pasada estábamos mucho por arriba y sabíamos que era un derbi y que todo podía pasar y por eso hemos respetado siempre al Atlético. Mañana son ellos que están por arriba, son ellos que tienen ocho puntos más, son ellos que son segundos y que después del partido serán segundos cualquier que sea el resultado. Pero será siempre un derbi, será siempre un Atlético de Madrid contra Real Madrid. Y pienso que es siempre un partido que los jugadores quieren jugar, aficionados quieren verlo y bien, me gusta. Un derbi al que Mourinho da la misma importancia que al resto de partidos. El equipo necesita los puntos, sea ante quien sea. Las cuentas se hacen al final, al final haremos las cuentas y veremos. Pero no necesitamos ser matemáticos para saber que una cosa son 11 puntos, una otra cosa son 14, una otra son 8 para el Atlético, o 5 o 11. No es necesario ser matemático para hacer esas cuentas que son básicas. Pero partido a partido, competición a competición, jugaremos siempre con la intención de ganar, mañana no será diferente y ahí estaremos. Y estarán dispuestos a ser la mejor versión del Real Madrid. En el partido contra el Betis han estado tres equipos. Un equipo muy bien, pero muy bien, y dos equipos mal. Y yo mañana me gustaría que dos equipos bien y un mal, y que los dos equipos bien fuera Real Madrid y fuera equipo de arbitraje. Eso para mí era perfecto. Atlético mal, Real Madrid bien y árbitro bien. Pero como me gusta mucho el fútbol también, me gustaría Madrid bien, árbitro bien, y Atlético de Madrid bien también, y un partido perfecto. También pidió el apoyo del estadio. Es el normal que debe de acontecer mañana con el madridismo. Por eso yo ahí mañana estaré. Si me quieren pitar, yo con humildad aceptaré y con tranquilidad también, porque son muchos años. Y nada, solo quiero que intenten apoyar al equipo y ayudar al equipo a conseguir su objetivo. El míster tiene claro quién tiene la presión para este choque. Pienso que a lo mejor es que el Atlético está más presionado, porque las expectativas con el Atlético son muy altas. Están ganando partidos, están ganando en Europa, están ganando en Liga, marcan goles, no sufren goles. Están a tope. Su gente espera que mañana van a ganar. Se siente perfectamente por el tipo de expresión verbal y corporal de sus jugadores y entrenadores que esperan ganar mañana. Yo pienso que con nosotros nadie se quedará desiludido. Y ellos tienen expectativas bastante altas. Gracias. 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 Gracias.